Bienvenidos. El Gobierno Municipal, a través de su Dirección de Juventud, a cargo de la doctora Cancún Suelo de la Rosa, realiza hoy, como lo hace mensualmente, la entrega de becas a estudiantes universitarios, las cuales consisten en una caja con alimentos no precederos y un pasaje ida y vuelta a corrientes por mes. Palabras del Intendente Municipal, Víctor Marros de Morán. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a los medios por acompañar. Nuevamente, esto nos pone muy contentos, después colaborar con la familia, colaborar con la educación, como siempre digo lo mismo, los jóvenes hay que prepararse para este mundo competitivo, voraz, que cada día exige manos para poder conseguir un puesto de trabajo o mejorar la calidad de vida. Así que el municipio siempre va a apoyar, va a trabajar para que aquellos que menos tengan también puedan lograr el objetivo. Así que vamos a proceder a entregar. Yo les pido a los padres que sigan haciendo el esfuerzo y les pido a los chicos que sepan comprender el esfuerzo que hace la familia, ¿no es cierto?, para poder mandar a sus chicos estudiar. Así que hay que exigirles, que pedirles que colaboren, que pedirles que sean responsables, porque a veces es muy difícil, muy difícil, y para una familia mucho más difícil. Con esto yo sé que no es la solución, pero que va a ayudar a aliviar un poco los costos. Yo estoy seguro que sí. Así que muchas gracias a todos, gracias al equipo de trabajo, a Júbertú y a todo el equipo, ¿no es cierto?, que permanentemente están haciendo este tipo de preparación para que cuando llegue el día nosotros podamos entregar. Y el objetivo del pasaje, no solamente para la vía pasada, lo que queremos es que cuando venga pueda compartir con la familia, con papá, con mamá, con los hermanos, con los amigos, ¿no es cierto?, y poder volver con fuerza a seguir estudiando. Gracias. En primer lugar, Villasante, Antonia Cecilia. Gracias. 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 y a prestar por el estudio Navarro Gabriel Eduardo Ruiz Díaz, Hernán